Gracias por considerarme parte de la familia aún, para mí el placer es inmenso compartir con Laura, Domingo, Mayuri y Don Percio. De verdad que me siento un poquitico contra la pared porque ahora estoy del otro lado. Pero es lo interesante de este caso, Medrano, porque tú tomas la decisión de lanzarte al ruedo político, a pesar de que tu vocación como comunicador está muy definida y es muy fuerte, y uno se pregunta qué fue lo que desató esa inquietud y cómo se toma una decisión tan trascendental, sobre todo de un periodista que se ha caracterizado por ser crítico, por seguir muy cuidadosamente los procesos políticos y verte de repente envuelto en el proceso, parece que debe ser todo un proceso interesante. Se conjugan muchas cosas, Laura, pero decirte de repente que vengo de familia con tradición política, o sea, me he criado en hogares en donde se ha trabajado permanentemente en política. Mi padre, tíos y demás familiares han estado participando durante mucho tiempo en el accionar político en Pernales y vengo con eso en la sangre y tengo la intención de trabajar por mi comunidad. En la sangre te llamo. Exacto. Pero cuando extrapolamos esto al trabajo de la comunicación, me doy cuenta que uno como comunicador se da cuenta que muchas cosas que uno a veces denuncia o trabaja o está permanentemente luchando para que se logre, no se logra con la simple denuncia, sino que si no hay un accionar de aquellos que están llamados a hacer, a producir esos cambios, entonces esos cambios no se producen. Tentar a pasar de la palabra a los hechos. Exacto. Es dejarse la oportunidad de lo que uno aspira como ciudadano, de ver si ciertamente desde los entes de poder no se pueden hacer esas cosas que la gente reclama. A eso es que aspiro. Entonces poder llegar a la alcaldía de Pernales para poder hacer las realizaciones, poder llenar las expectativas de una comunidad que tiene grandes desafíos y nosotros entendemos que ha llegado el momento de que personas con capacidad, con visión, con nuevas propuestas, pues asuman la responsabilidad de dirigir la ciudad de Pernales de ahora en adelante. Veo que está aspirando por el partido reformista. Así es. Yo no sé a nivel provincial cómo está el partido. No sé qué posibilidades tiene de ir solo. No sé si el partido irá solo. Si va finalmente a firmar un acuerdo con el partido de la liberación dominicana y te puede convertir en el candidato de la unidad. Entonces, cuéntanos un poco sobre qué escenario se está proyectando tu participación. Mire, don Percio, una de las principales exigencias que hice cuando decidí dar el paso político e ingresar a las filas del partido reformista fue reclamar que en Pernales, bajo ninguna circunstancia, sabiendo de que el partido reformista pudiera abocarse a un proceso de negociación con otras organizaciones, que no se sacrificara la plaza electoral municipal de Pernales. O sea, pudiéramos hacer acuerdos o el partido puede hacer acuerdos en cualquier otro escenario. Sin embargo, en el escenario municipal reclamamos que fuéramos nosotros con una candidatura propia. Si se pudiera darnos el respaldo, pues mucho mejor. Sin embargo, si eso no se puede lograr, pues entonces nosotros vamos a presentar la candidatura de manera municipal. Y he tenido hasta los últimos días conversaciones con autoridades importantes del partido y nos han dicho y han ratificado que en Pernales es de las plazas en donde el partido irá con su candidatura propia independientemente se lleguen a acuerdos en otros escenarios a nivel municipal, a nivel congresional o a nivel presidencial. ¿Pero qué tan bien posicionada está la candidatura precisamente para tener esos niveles de autonomía? ¿Se le puede determinar así? De no necesitar del gran aliado del partido de la liberación dominicana y sobre todo en un ejercicio comparativo frente a los demás contendientes a la posición. El aliado siempre es importante y aunque no lo tengas inscrito en un papel o no tengas un pacto de manera... No, no, no. O sea, puedes contármelo. En este caso el aliado. Es lo que quiere que el aliado esté detrás. Exacto. Pero las posibilidades de nosotros poder salir gananciosos en las próximas elecciones son muy reales. O sea, en Pernales, desde que iniciamos el año pasado, a finales del año pasado, digamos, a hacer los primeros contactos, nos dimos cuenta que nuestra candidatura tiene poco rechazo en Pernales. Cada quien o cada persona que uno se le acerca te acepta, te valora, tiene una buena opinión hacia ti. Y yo lo que estoy trabajando es convirtiendo esa opinión afectiva en voto seguro. Y estoy trabajando con las personas. ¿Has realizado alguna medición? ¿Qué tan grande es la plaza? Pernales es un mercado bastante pequeño. Estamos hablando de una comunidad de unos 13 mil habitantes a nivel electoral, con una participación de unos 9 mil habitantes, de 9 mil electores. ¿13 mil los que viven ahí o esos 13 mil incluyen los que se mudan para allá? No, no. Están incluidos a nivel municipal en el voto electoral los que también residen fuera de Salco. Si estoy hablando de pase al padrón. Estamos hablando de 9 mil electores, más o menos. Aproximadamente 9 mil electores con algunos cambios que pudieran no aumentar. La preocupación es precisamente que al ser un pool electoral tan pequeño, es influenciable fácilmente con la llegada hasta de algunos cientos de votos, como efectivamente ha pasado en los últimos procesos electorales. Entonces, los cambios de domicilio de muchos ciudadanos han estado como tema de discusión. Incluso tú mismo has participado en esa discusión en otro momento. Exacto. Entonces, ¿en qué está en la actualidad? Porque aparentemente en la calle central de Pedernales cabe más gente por metro cuadrado que en cualquier otro lugar del país. Así es. Nosotros, cuando la Junta Central Electoral hizo la advertencia de esa gran cantidad de cambios de residencia que se estuvieron realizando, asumimos inmediatamente la vocería de ese tema. O sea, para los pedernaleses eso ha sido un reclamo permanente de que se les dé la oportunidad, que sean ellos o seamos nosotros quienes podamos elegir de manera auténtica nuestras autoridades. Allá en Pedernales solamente se votan, pero quienes se eligen son personas de otro lugar. Entonces, queremos que la Junta Central Electoral, más que advertir y tomar medidas para que se pueda reducir o para que se pueda limitar la cantidad de personas que les cambian su residencia, no es que cambien, es que les cambien su residencia, pues que a esas personas les sean anuladas esos cambios que se han hecho últimamente, igual que en el año 2010 y en el año 2012. Pero, ¿puede alguien cambiar a otro? No, no, lo mueven a que lo cambien. O sea, aquí hay personas que se dedican a ir a sectores y organizan grupos de personas. Le pagan para que vayan a una oficialía. ¿Los han identificado y denunciado? ¿Tienen algún censo para saber de cuántos casos estamos hablando? Es que, bueno, la Junta tiene cuantificado el monto ahora, pero a la práctica te va. Así es difícil encontrarlo, porque la gente no te dice propiamente, bueno, pues yo cambié tanta cantidad de personas. Por lo que está diciendo, saco una conclusión, que no sé si estoy correcto. En un mercado pequeño es más complicado ganar. Exacto. ¿Es así? Sí, sí, claro que sí. Es más manipulable. En Pernales se han decidido elecciones hasta por cuatro votos. O sea, personas han perdido procesos de elecciones porque no han tenido la oportunidad de tener cuatro votos. O sea, para que ustedes vean la importancia o el impacto que puede tener, usted poder cambiar 500 o 200 personas de un lugar a otro para que vaya a sufrir. Alcalde, ¿para qué? ¿Cuáles son los proyectos que tú contemplas ejecutar en beneficio de la municipalidad? Mire, Domingo, importante pregunta. Pernales se perfila como uno de los puntos del país con mayor potencialidad de desarrollo turístico de la República Dominicana. O sea, con sus grandes recursos que tiene, con sus playas, todos esos encantos que le ha dado la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Pernales? Es que las autoridades que hemos tenido durante los últimos tiempos no han trabajado para convertir a la ciudad, o sea, para hacer de Pernales una ciudad que esté preparada para recibir ese impacto de visitantes que se perfilan de cara al futuro. Yo quiero pasar ya de ver a Pernales como un pueblo pequeño, como un pequeño campo en donde solamente se trabaja para recoger basura y para pagar nóminas en el ayuntamiento y convertirlo en una ciudad de servicio. Es una ciudad que le resulte atractiva al visitante. O sea, hacer las transformaciones, convertir al ayuntamiento en una verdadera entidad gestora de sus recursos locales y también una entidad de servicio. Hacer de Pernales que resulte un orgullo de los pernaleses. Es decir, soy de Pernales. No solamente decir, soy de Pernales y me siento orgulloso de Bahía de las Ailas o me siento orgulloso de Pelempito. Eso lo hizo la naturaleza. Eso no lo va a cambiar nadie. Diga, yo soy orgulloso de Pernales porque el tránsito está organizado. Yo soy orgulloso de Pernales porque cuento con parques en donde se desarrollan actividades, porque el pueblo tiene servicio, porque sus aceras, sus calles están iluminadas, porque sus casas están enumeradas, porque sus calles están nombradas. Hay un sinnúmero de necesidades de carácter municipal y de carácter local que no se están haciendo. Y en Pernales hay que ir transformando, hay que ir cambiándole el sentido a las personas, a la gente para que entiendan que no solamente el síndico tiene que darle dinero para que vaya a comprar cada fin de mes a un colmado, a un lugar, a tener asistencia social clientelista, vamos a decir, sino que tiene que ver el ayuntamiento desde otra perspectiva. O sea, debe estar la asistencia social. Estamos hablando de una comunidad extremadamente pobre. En Pernales hay muchas necesidades. Uno no puede olvidar eso. Estamos en la frontera, estamos en el sur, estamos olvidados. Pero también hay que trabajar desde otro punto de vista para que el dinero del ayuntamiento sea eficiente y pueda servir y se puedan hacer trabajos que realmente sean lo que la gente necesita. ¿Qué tanto has estado recibiendo respaldo por parte del Partido Reformista Social Cristiano para lograr esa posición? Hasta el momento me siento 100% seguro, me siento 100% en confianza de que el Partido Reformista Social Cristiano no va a sacrificar este proyecto. Es lo que me han manifestado sus máximas autoridades y el trabajo que hemos logrado hasta ahora ha sido fruto de ese gran apoyo que he recibido de todas las autoridades partidarias. Y nosotros estamos seguros que no le vamos a defraudar. Ellos han depositado la confianza en mí, me abrieron las puertas en el Partido Reformista, me garantizaron que yo fuera el candidato por la organización. Y yo les presenté mi proyecto. Yo les dije, yo quiero ser síndico por estas y estas razones. Y yo puedo entrar a este partido y trabajar bajo estas condiciones. Y eso se ha cumplido hasta ahora. O sea, que me siento bastante satisfecho con todo lo que ha sido el apoyo que he recibido del Partido Reformista. Pues muchísimas gracias y esperamos que sea exitosa ese tránsito, aunque no es tránsito, porque tú sigues trabajando a nivel de los medios de comunicación. Así es, sí, claro. Y ahora en un nuevo proyecto con un gran amigo. Así, te auguramos éxito en ambas labores. Así mismo. Ustedes, vamos a una breve pausa, señores. Agradecemos a Francisco Medrano, pero ahora vamos a una pausa porque tenemos otro invitado. Se trata del diputado Gustavo Sánchez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana con quien vamos a conversar, pero después de unos mensajes. No se mueran.